Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Lamento mucho lo que pasó con Mónica, que de verdad que lo hayas visto. ¡No me toques! A ver, hijo. ¡Claro! Qué fácil es pedir perdón, ¿no? Como tú me dices a mí, pero ¿qué es lo que hicieron tus encuestas? ¿Cuántos padres de familia engañan a sus familias como tú? ¡Mira lo que me haces hacer! ¡Eres un insolente, hijo! No, felicidades. Por primera vez te veo tal y como eres. Un cobarde. ¿Qué te pasa? Es lo menos que te mereces, Paloma. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? No, no, no. Ya no fijas nada. Lo sé todo. Cristóbal me acaba de contar que los vio a ti y a Mauricio besándose y bajando afuera de la casa. Eres una zorra, una malagradecida, y en ese momento quiero que te largues de mi cuarto y de mi casa. No te quiero volver a ver, Paloma. Este, ya me quedó muy claro que hoy no vamos a hablar con tu cuidadito. Eres un desgraciado. Me dijiste que jamás me serías infiel. ¿Y lo sostengo? ¿Y entonces cómo se llama lo que hiciste con Paloma? Mi vida, no sé de qué me estás hablando. Por favor, no finjas. Cristóbal me lo contó todo. Pues yo no sé qué te haya contado ese niño, ¿eh? No quieras verme la cara. Sé que te estuviste fajando a Paloma fuera de la casa. A ver, a ver, a ver. Paloma, ¿qué pasó? ¿Tú también? Eres un cobarde, un pobre. Ey, a ver, a ver, tranquilízate. Solo jugaste conmigo. No, no es verdad. Yo tengo planes para ti, para mí. No, así, ¿qué planes? A ver, tranquilízate, ¿eh? A ver, ¿y qué decía antes? Que me amabas, que te volvía loco. Ah, caray. ¿Sí? Y mira, quien acabó loca fuiste tú. Eso no podría suceder, Norita. ¿Cómo por qué, no? Porque... porque mi luna de miel la pasaría contigo. Uy, dime. Pues, ¿qué te pasa, Luis? ¿Por quién me tomas, eh? Pues yo jamás me atrevería a ser la otra, ni en tu vida ni en la de nadie. No, 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 Norita. Ay, no, no me malinterpretes, Norita. Mónica, estaba justo viendo tus llamadas. Te estaba marcando ahora mismo. Eres un traidor. Mauricio, ¿cómo pudiste traicionarme? ¿Cómo pudiste traicionarnos a todos? Eres un desgraciado, Mauricio. A ver, Mami, tú no puedes creer esto, mi amor, por favor. Bebé, yo te amo, no dejes que me destruyan. No, suéltame. No dejes que nos destruyan, mi amor. ¡Diardo, defiéndeme! Por favor, Mauricio, ya. Eres un infeliz. No solo me arruinaste la vida a mí con un matrimonio por conveniencia. Le robaste a mi papá, por favor, Mauricio. Va a tener que acompañarnos. Es mejor que no ponga resistencia. ¿Por qué te metiste con esa cipa? Está guapa, ¿no? Andabas conmigo. No, no, espérate. Una costón no es andar, así que relájate, ¿sí? ¿Qué te pasa? Tranquila. Que yo sepa tú te la pasaste tan bien como yo, ¿eh?